¿Qué ves? ¡Oh, qué carayos! ¿Qué ves? ¿Pero qué ves? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Pero tú has visto! ¿Pero qué me haces? ¿Pero qué me haces? Este Pepe tendrá poca vergüenza ¿Poca? Ya que serás tú, ignorante Anda, sal, y échalos de ahí No podemos consentirlo No, aquí no Sí, tonta, aquí, sí Luego se lo consultas a Estela Piscis Verás como ella está de acuerdo Uy, ¿pero qué te pasa? Uy, Santiago ¡Estás hecho un bólido! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, sí!